Hey, 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 un momento, ¿te has sentido solo? Vengo a recordarte que Jesucristo murió por ti en una cruz y murió para darte vida y vida en abundancia murió para darte salud, murió para prosperarte y Él se hizo desamparado para ampararte a ti Él mismo prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo así que no te desespere, no te impaciente que Dios está contigo a pesar del desierto que estés pasando